Y mira, 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 tú que me estás haciendo Dejaste a la que tú quieres, de la que te gusta, de la que tú quieres Muévete negra, muévete negra Todo lo que tú me digas Dejaste a dar, dejaste a dar Por detrás, chaga, 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 chaga Es mi amor Muévete negra Muévete negra Muévete negra Muévete negra Ahora, jubia Un poquito pa' un fin Ahora, jubia Un poquito pa' un fin Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti Yo te pido enamorado de tu foco, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Si algo que mueve el sabor de tenea goncho Y su banda no ser pura uva, mami Pedacito de mi vida Te quiero tanto Ay, amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto De mi vida Ay, amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte comprensí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Puro 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 Para ganar Vale, vale Vale, vale Voy a cantar suavecito Vale, 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 voy a cantar suavecito Deja que vas por detrás Sácala, 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 sácala Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Diga que vamos a pelear, no me vayas a luchar con tus caricias Y me vayas a decir mamita linda, no me vayas a engañar con tus mentiras Y me vayas a hacer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, pero ya A la porra, mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra, saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Toma mi belleza, como por detrás, mejor te vas, mejor te vas Por detrás, sácala, 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 por delante Y mira, 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 super mal, tú que le estás saliendo Super mal Pa Pereira, con cariño Tu que te creías, la muy, muy, mira donde ha llegado, ay, ay Y siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Y siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que nada más se pudo decir lo que está queriendo a mí